Un día tormenta Un día calma En mi alma No hay remanso No hay descanso Siempre hay turbulencias En mi mente siempre hay Minas que explotan cada vez que caminas Vuelta a la calma, vuelta a resurgir Vuelta otra vez a recaer Vuelta otra vez, vuelta otra vez Calma y tormenta Me atormenta Bastante El no saber dónde está El punto De justicia de descanso En esta balanza Tormenta y calma Me abalanza Esa avalancha que viene a por mí Soy yo esa avalancha, sí Pero no lo tengo en el llavero Ya en nada creo, solamente creo En que esté como esté Yo estaré en calma En la tormenta persistiré Como la puta cancionesa Ponte una mascarilla y cierra la puta boca Porque entran virus En tormenta hay calma permanente en mi mente Ya no tengo claro lo que pienso Ya no tengo claro lo que pienso La verdad No tengo claro si mi pensamiento es real o me engaña En las ideas no está la respuesta al mundo físico Por eso sigo aquí Por eso yo tengo otra mentalidad Estoy en tormenta y calma Constantemente y mi mente preparada A pesar de que hay turbulencias Hay ansiedad Pero toda esa mierda Se va a marchar Porque siempre después de la tormenta Viene la calma Conmigo las dos El bien y el mal Ya lo entendí Yo estoy más allá de eso Y por eso yo En tormenta y calma Así está mi alma Turbulenta Y mi mente no sabe Solo se alimenta De experiencias que le hacen tener Más conocimiento Pero aquí La tormenta sigue cayendo Sigue viniendo Esa lluvia sigue atormentando Y la calma acaba llegando Tormenta y calma De esa mierda estoy hablando